Bienvenido mi gente a un nuevo video más, ahorita aquí estamos con todos nuestros compañeros, como pueden observar, aquí están unos amigos también con nosotros, acompañándonos, ahorita vamos a hacer lo que es un jueguito, vamos a jugar un pequeño futbolito, un futbolito rápido, lo importante es que vamos a divertirnos un poco, esperamos les guste y estén siempre pendientes de nosotros, nuestros videos, amigos también siempre pedirles allí que sigan apoyándonos, que se sigan suscribiendo a nuestro canal, si les gusta nuestro video, ahí activen la campanita y suscribanse también, antes que nada quería mandar unos saludos a Andrea Rivas, un saludo especial para ella, que ella siempre está pendiente de cada video que subimos, un saludo para Will Ramírez hasta Chalatenango, Bueno entonces ahorita vamos a empezar con lo que es el juego, vamos a hacer los equipos, no sé si vos te vas a llevar uno y yo me llevo el otro, Vamos a empezar con lo que es el juego más bueno, vamos a elegir dos varones y dos, y dos hembras, no, no sé si conmigo verdad, si, vaya entonces voy a elegir a, a Omar, Voy a elegir a, a Emilca, voy a elegir a César, a José, a José, y el coche voy a elegir yo a, a Verónica, voy a elegir a Lisa, voy a elegir a, que llamo, estamos caballos, ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Uhh! ¡Lo pierdo! ¡Uhh, por favor, esperé, poncho! ¡P Cause de las patas! ¡Tienes las patas! ¡Tienes las patas! ¡Tienes las patas! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Tienes que quedar ahí? Sí, yo voy a quedar aquí. Tirate. Espere. ¿Hace que hay una pequeña pausa? 15 minutos. ¿Ya terminó el primer tiempo? Vamos ganando agarradoras. 2-1, ya terminó el primer tiempo. Vamos a ver. Vamos, vamos. No, ¿por qué me molestas tanto? Sí. No, no, no. No, 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 no. Venga para acá, ve. Venga. Venga. No hemos dicho que no. No hemos dicho que no. No, no. Venga, ahora está. Pero bajamos el primer tiempo, 2-1. Así que le ganamos. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. Ya empezamos. denle un saludo a CR7 que ya estaba de las cubrenias la gente está haciendo una pequeña alometa es que va uno más uno más para dónde va para allá ya no en la puerta vamos a ver aquí vamos a ver ya hayla ya hayla ya hayla ya hayla ya hayla que no era falta suele a mi tambien le pegó a mi tambien le pegó ya hayla ya hayla ya hayla vamos 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 estamos esperando porque en medio de las vacas 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 en medio de las vacas